Hola, hola, seguidores de Estratiempo, tiempo de 5 de 5 de 5 preguntas y 5 respuestas con Fabián Zambuesa. El cerebro de Atlético Bucaramanga, en la antesala del juego, frente al Junior de Barranquilla. A nombre de Kepsu Deportivos Kepsu, iniciamos este cuestionario. Fabián, ¿cómo proyectan el partido, cómo proyectan el juego frente al Junior de Barranquilla? Va a ser un partido lindo, donde nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que tratar de manejar la pelota, de hacer el juego que venimos haciendo también durante el torneo. Pero no hay mucho misterio más que el que venimos haciendo, no podemos inventar nada en estos cuadrangulares, si no fue bien también en la fase regular y terminamos al final de primeros. Así que creo que lo importante es que el equipo mantenga la concentración y cada uno haga su trabajo, el trabajo que le corresponde y no nos pongamos a inventar tampoco. Al rival de turno, al Junior, equipo que usted conoció, ¿cómo lo define? Junior creo que es un equipo que tiene muy buenas transiciones, que es un equipo que maneja bien la pelota, tiene jugadores de experiencia como Carlos, en la mitad de la cancha también hay jugadores que ya han estado en la selección, el arquero también de ellos es un jugador de selección. Así que va a ser un partido lindo, un partido competitivo, no sé quién vendrá, porque obviamente ellos también tienen que estar pensando en las Libertadores, pero nosotros tenemos que ganar. Así que el equipo que nos pongan nos va a tocar hacer nuestro máximo esfuerzo para superarlo. Fabián, Atlético Bucaramanga tiene obligación de victoria este fin de semana? Pero sí tenemos la obligación de ganar, porque si no nos sacan mucha ventaja, este torneo, estos parangulares son muy cortitos, creo que el que gana los partidos de local tiene mucha más ventaja, y después de visitante, obviamente todos queremos ganar, pero mientras se rescaten puntos de visitante también va a sumar y va a hacer la diferencia. Cuarta pregunta, Zambuesa, y esta se la presento a nombre del Centro Comercial La Florida. ¿Qué tan importante es para ustedes, como grupo, como equipo, el respaldo del público en las gradas del Alfonso López realmente? Todos los equipos, llega un momento del partido que necesitan como un plus, y ese plus siempre lo pone la gente. Por eso, mucha gente, muchos jugadores, muchos periodistas, dicen que en las canchas de River, de Boca, la de Real Madrid, ahora ayer que la gente apoyaba, y al final son ellos los que le dan el plus al jugador para que siga, por más que el resultado no sea a favor, siempre el apoyo de la gente es importantísimo para tratar de sacar ese plus que necesitamos también. Zambuesa, ¿entre Ceja y Ceja tienen el título del fútbol colombiano para Atlético de Bucaramanga? ¿Esa es la consigna? Nosotros queremos ser campeones, como toda la gente acá, me imagino, no sé cuántos de ustedes serán santandereanos, por eso siempre necesitamos de todo el apoyo de la gente, de ustedes, de la hinchada, de los que vienen por primera vez, que a veces también el fútbol se convierte en una moda y viene mucha gente a mirar el espectáculo, pero siempre necesitamos toda esa buena energía, ese apoyo para nosotros también hacerlo de la mejor manera. Cinco preguntas y cinco respuestas con Fabián Zambuesa. El Cerebro Leopardo y se las hemos presentado a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Gracias. ¡Esto es tiempo!